Hola Mimuyis, ¿cómo están? Ahora estamos en un nuevo video para el canal. Si es primera vez que ves mis videos, dale like y suscríbete. Bueno Mimuyis, vamos a ir a unas albercas donde estamos viviendo. Es en este cuarto, miren el árbol tan bonito que hay. ¡Miau! Bueno, solo les quiero decir que como aquí vive una niña, que se llama Carolina, entonces ella hizo su primera comunión hora y vamos a ir a su fiesta, que es en unas albercas, es como en Valverde, privado, pero es una alberca onda y una alberca medianita y otra alberca que me queda aquí y otra alberca que me queda así, es para chiquitos, como que queda aquí. Bueno Mimuyis, vamos a ir, voy a grabar, pero les quiero... ¡Ay no, vean qué quemada estoy, amigos! Bueno, no se ve, pero a ver si ven. Estoy bien quemada de ahí, de aquí. Ir allá. Estoy bien quemada de ahí. ¿Si ven? Miren. No se si ven, pero tengo remarcado también porque tienen quemada también de la cara. Bueno, no se si me vean un poco más quemadita. Bueno, yo creo que ustedes no ven, miren, miren que quemada estoy. Bueno, nos vemos en las albercas. Vamos a ver.